Prepararse para nada. De un plumazo y al estilo del extinto Chabelo, este fin de semana los senadores de la 4T convirtieron la carrera judicial en una simple catafixia, utilizando una tómbola para destrozar al poder judicial y de paso el proyecto de vida de muchas personas y sus familias. Hoy México encabeza la lista de repúblicas bananeras donde la indolencia de los bananeros 4Tistas echa por tierra los esfuerzos de miles de personas que sí estudian, sí se preparan, sí trabajan día con día y sueñan con mejores condiciones. Este régimen totalitario, que con paso firme se adrenta en terrenos orguelianos, se siente muy cómodo gobernando a un número cada vez mayor de mexicanos ignorantes, que no cuestionen órdenes, deseos y caprichos de aquellos que esgrimen resultados de las urnas como bandera para llevar al país a la destrucción de sus instituciones, al cabo que ya las habían mandado al diablo. A quienes tienen su vida entera luchando y presentando exámenes de oposición con una tómbola, les echan por el caño su esfuerzo, los humillan, pisan sus derechos de manera arbitraria. Bien lo dijo el senador Toño Martín del Campo, si ya los viejos PRIistas eran bastante malos, los de Morena salieron peores. Yo creo que ni en los mejores tiempos del PRI se hacía precisamente esto. Lo que ustedes tanto reclaman, que bueno, pues que el PRI era súper malo, pero ustedes todavía son peores.